Maradona y Verón y alguna mirada, mirá, alguna aclaratoria de por medio, mirá vos, en pleno partido, ¿no? No, yo no tengo el dedo, yo te llego la cara, boludo Es Maradona, habló hoy Enridavia dijo que hay que ponerle una bomba a la AFA y te mató ¿Con la bomba adentro? No Queda lo que él fue como jugador y lo que representó para nosotros como jugador Es difícil de negar Otro más que no puede hacer una lista mejor que Verón a la lista de Inglaterra y no de Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!